Largaron el premio alumbrado, salen agrupadas las competidoras, tratan de hacer la delantera el 6, vieja libreta saca ventaja sobre el 1, Queen of Art, por el lado interior de la pista gana posiciones el 2, Maleva percanta, más atrás viene corriendo el 7, Miss Bombucha, desde el fondo gana posiciones el 10, Super Funny, recorrieron ya la señal indicatoria de los 800 metros con lucha en la delantera, por dentro el 1, Queen of Art, más abierto lo viene haciendo el 2, Maleva percanta, desde el fondo lo viene haciendo el 6, Miss Bombucha, gana terreno el 10, Super Funny, están en la señal indicatoria de los 500 metros, las competidoras de la octava van a ser el ingresor a recta final, lo hacen en estos instantes y pasa a comandar el 6, vieja libreta, saca ventaja sobre el 1, Queen of Art, desde el fondo lo viene haciendo rápidamente el 10, Super Funny, más abierta gana terreno el 7, Miss Bombucha descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, siempre el 6, vieja libreta, va estirando las ventajas sobre el 10, Super Funny, por dentro lo viene haciendo el 3, Dorleta, 100 metros finales, se va a imponer el 6, vieja libreta, clara ventaja sobre el 10, Super Funny, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!